Estamos coincidiendo a pesar de tantas cosas, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus sueños y su origen, sin embargo hoy estamos aquí, es así el amor, la coincidencia con alguien, a pesar de tantas circunstancias y coincidir. Seguramente la han escuchado y si no, pues yo creo que les va a gustar. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, Agobiado me detengo y no imagino, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre mis manos, más me alarma, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, su infundir, su infundir. Su infundir, su infundir, su infundir, su infundir, su infundir. No comprendo, tanto siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Muchas gracias.